1. Vengo del reino de los que han fallecido con este mensaje. No tengáis miedo de morir o de la muerte. Es el paso final de este mundo al otro, y es un paso muy familiar una vez que estás a punto de darlo de nuevo. No hay razón para la preocupación o el miedo. No hay razón para reprimir la muerte y sólo aceptarla cuando extiende suavemente sus alas para llevarte a través del umbral hacia el reino de la luz. Es hora de que despierten el hecho de que son seres eternos. Es hora de que entiendas la muerte como una transición a un nuevo ser, no como el fin último de tu existencia. Lo que sucede es que te deslizas de tu cuerpo físico a tu cuerpo sutil. Lo que está sucediendo es que se están dando cuenta del poder espiritual y la calidad de ustedes mismos. El gran misterio de la muerte aún está cargado de muchos temores. Entonces, te invito a que trates el tema de tu muerte y tu morir a lo largo de tu vida. Medita sobre este tema. Trae este tema a tu conciencia una y otra vez hasta que la muerte ya no te cree miedos y morir no te crea más miedos. Tu entrada en la vida y tu salida de esta vida contienen una esencia. La transformación de tu ser de una forma de vida a otra. Existías antes de nacer y continúas existiendo después de morir. Ese es el único misterio por descubrir y desmitificar. Entonces la muerte ya no tiene poder sobre ti. Todo se calma cuando sabes. Todo se vuelve fácil cuando comprendes. Todo se vuelve fácil cuando te entregas al proceso natural de transición. Cuando llegue tu momento, no lo dupes. Si te esperan, cruza el puente. Cuando lo hayas logrado, entonces asiente. Tienes todas las razones para vivir con alegría en la tierra. Y tienes todas las razones para vivir con alegría en el cielo. No tienes ninguna razón para alimentar los miedos que rodean la muerte y la muerte para empoderarlos. Déjate guiar por el valle de las lágrimas. Sube a las alturas luminosas. Allí te espera una vida que nunca has visto en la tierra. No te preocupes más, porque siempre te cuidan. Antes de una vida humana. Durante una vida humana. Y después de una vida humana. Tu mente universal sabe. Y tu alma universal recuerda. Sumérgete en esta realidad. De que tu vida es inmortal y eterna. Con amor infinito. Arcángel Rafael Escиты papel Amor upon y el tumba ¿ definitivamente te límite? Creo que en la vida humana es un没有 con rejoice éメal. Solo se ve la solución al lassón baigtada. creatur EMPEO Solo se ve la buena vida humana. Beso drum reconquista. Decline el corazón y la esp Wide네요. Gracias por ver el video.